A guisar Sigue tu vida Porque me has herido Sigue tu vida Si tú me has herido Sigue tu vida Esa mala vida Que te está matando Te la mereces tú Por estarme siempre maltratando Esa mala vida Que te está matando Te la mereces tú Por estarme siempre maltratando Sigue tu vida perdida Sigue tu vida No quiero nada contigo Sigue tu vida Porque me has herido Sigue tu vida Si tú me has herido Sigue tu vida Me dices que has salido Sigue tu vida Con Yuli Pied Y con Manuel Sigue tu vida Y con Andrés Sigue tu vida Muchacha y qué Sigue tu vida Sigue tu vida Sigue tu vida No te puedo ver Sigue tu vida Ya yo estoy cansado Sigue tu vida Vete de mi lado Sigue tu vida Ya te me has salido Sigue tu vida Y quiero el olvido Sigue tu vida No me pidas más Sigue tu vida Que no te voy a dar Sigue tu vida Sigue tu vida Sigue tu vida Mujer Ya no te quiero ver Ya no te quiero ver Sigue tu vida Coge otro camino Sigue tu vida Busca otro destino Sigue tu vida Ya no serás feliz Sigue tu vida Te vas a arrepentir Sigue tu vida Ya no te quiero a ti Sigue tu vida Todo por ser así Sigue tu vida Por ahí no es Por ahí no es Por ahí no es Sigue tu vida Sigue tu vida. Sigue tu vida.